Roma Nuez presenta, paletas de fresa. Hola, soy la Chef Luisa. Para la receta de hoy, vamos a comenzar por colocar en el vaso de una licuadora fresa, yogurt y miel de abeja. Licuar hasta obtener una mezcla lisa. Verter la mezcla en un molde para paletas. Llevar al congelador por 3 horas. Una vez firmes, cubrir las paletas con chispos de chocolate previamente derretidas. Decorar con variedad de gomas, nuez, kiwi y chía con chocolate. ¡Tienes que probarlo! ¡Te esperamos en Roma Nuez!